...como un loco y de repente sin esperarlo, encuentro con mi hija. Lo terrible es que Maricruz no quiera saber de mí. No, Juanita. ¿Acaso tú piensas que las mujeres tenemos que aguantar humillaciones por parte del ser amado? No. Octavio no va a volver a perturbar mi vida ni mi tranquilidad. Estoy a punto de comenzar mi libro que no pienso interrumpir por nada. Pero dices con esa tranquilidad poco tiempo de pasarte con una mujer fea y de salida, no lo olvides. ¿No? No, no eres fea. Lo que pasa es que no te sacas partido. Todo lo que traes dentro de ti deberías sacarlo. Puedes arreglarte de otra manera. No puedes tener en tu casa esa mujer. ¿Por qué no dices? Por el hijo que tienes. A lo mejor ya se entienden. Y son más que conocidos o amigos. Es una linda mariposa y tengo que tener mucho cuidado con ella. ¿Te conozco? ¿Pero? Claro, ¿cómo está? ¿Bueno? ¿Maricruz? ¿Maricruz soy yo, mi amor, Octavio? ¿Ahora? ¿Ahora?